Bienvenidos al canal y hoy vamos a jugar PKKT Si, este bonito juego Estan viendo pantalla Y bueno, esta hermosito jugarlo Y este... Acuerdo de infancia Pero hay algunas personas que tambien lo juegan Así que yo lo juego tambien Que de hecho tengo a no hacerlo Así que bueno, lo voy a cobrar Y por cierto, quería una pet pod Si, me tengo que robarme toda esta Nope Miren, aquí Tengo una pet pod y vamos a ver que hay adentro Otro erizo Otro erizo A ver que gané Abrete Sésamo Otro erizo Acá en esta caerla ya dametro De Sésamo Pasen las pegatinas Pasen en las que abro todas las pegatinas ¡Pues es que abro todas las pegatinas! Pero voy a ver Todas las mascotas que tenemos ¿O no? Y ahí ponemos el bonito otra vez Me voy a dejar el más bonito Yo aquí tengo las rojas Y bueno Vamos a visitar la ciudad Y me troco otro orito Y me he quedado en ellos Y me voy a hacer Ahí fue muy rápido Va acelerado Voy a reconectarlo Ya que es aniversario Y es una búsqueda de pasteles Tengo que hacer Pero no quiero que No quiero agarrarme Todos los pasteles Pero bueno Hagamos esto para todo Y no me tengo que salir A hacer unas gorillas destrozó Y si no muera Y ya se acabó Parcools de truco Me gusta Super parkour truco Ah, perdón Bueno, esto me voy a pecar Pero acá está la pet shop Y bueno, no sé De conectar más dinero Para La búsqueda de weepus Parece un anillo de Super Sonic Un anillo de Sonic De Hatsune Todo lo suelo Voy a hacer Super Phantom Bye 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 PORN 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 AYOU Ok, yo voy a ver PORN PORN O, 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 ya voy a ver PORN 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 YUN Techo, techo truco PORN 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 Listo Corico truco Salto truco PORN 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 oh no a y 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 le ponemos cositas y 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 Es muy épico Pero Ahora sí, acá acabamos el video Adiós